mis amigos y amigas muy pero muy buen día a todos feliz día de andar aquí en nuestra hermosa tienda de Ross ya saben que aquí en Estados Unidos el día de hoy que es lunes se celebra el día memorial que es el día dedicado a nuestros soldados caídos todos los que lo estén celebrando el día de hoy diviértanse cuídense mucho los miramos mañana en el trabajo nuevamente y si alguno de ustedes lo está celebrando porque tienen parientes que están en la militar o que estuvieron mis amigas muchísimas gracias por su servicio es un sacrificio súper grande que no cualquiera lo hace gracias a todos los que sirven en la militar y que de alguna forma pues cuidan este país verdad así que vamos a mirar mercancía el día de hoy aquí a ver qué encontramos ok empezamos aquí con esta steel matting grandotota es una mochila de 37 dólares en este hermoso color trae su pouch ahí miren qué bonita qué bien hecha esta tiene dos compartimentos en la parte de arriba ahí y ahí a ver si la puedo abrir ok a ver si nos deja es así de la parte de adentro negra con sus letritas no la puedo abrir por esta pero está bien bella esta me gustó esta sección de atrás también se mira que va a estar súper cómoda ahí tienen una tome en tamaño medianito sale a 30 dólares y es así de la parte trasera y aquí está esta espérenme tiene algo colgado ahí dejense lo quito para poder ser las enseñar bien tiene cadenitas y hasta la parte de arriba es de la marca estimar en sale a 20 dólares tiene compartimento ahí miren para sus tarjetas bastante pero bastante espacio cierra si está bonita verdad está grandotota me llamó la atención tiene cierre en la parte de arriba y sale a 19 dólares así son las agarraderas de ahí miren acá la tienen en gris también 37 dólares por ella me imagino que va a estar igual de bien hechecita de la parte trasera así que bella una kit mochilita pequeña 35 dólares por esta esta es pequeñita ok y miren ahí tienen otras estas estrellitas está muy bonita 22 dólares por este y aquí tienen otra kipling con su gorilita en este bello color esta nos sale al bajo precio de 43 dólares y es así ahí dejaron unas pumas colgadas miren qué bonitas están medias diferentes que son florecitas verdad salen a 17 dólares creo que son de mujer en tamaño 10 si son de mujer están bellas me gustaron esas y bien está bien la saco esta es así sale a 26 dólares y así de la parte trasera no creo que está ya la miramos nada más que no la reconocí porque tiene la visita por dentro de mí también si verdad ya la conocíamos está preciosa de la marca en klein 17 dólares por esta tiene su cadenita la correa así pero la correa no es ajustable ok de la parte de adentro tiene cierra y compartimento para sus tarjetas muy bonita la cross body chiquitita y cierra súper fácil hoy miren esa de girasoles una bolsa de día tiene su correa para hacerse cross body sale a 20 dólares me encantan los girasoles a mí es como una flor bien alegre bien feliz me recuerda no sé como un día bien soleado bien bonito donde lo está disfrutando uno a lo máximo es tan hermoso los girasoles miren esta viene con este incluido salen a 23 dólares y esta también está muy bonita es vegana sale a 13 dólares la cadenita es así y luego tiene correa aquí en la parte de arriba y es así es ajustable ahí tiene su abriguita vamos a abrirla ya que andamos aquí cierre el centro y dos compartimentos y también cierra súper pero súper fácil en color verde qué hermosura 20 dólares por esta tiene cierre en la parte de arriba qué bellas las bolsotototas que están llegando y que hay un guay esta es así cierre en la parte de arriba correa angosta y sale a 50 dólares muy hermosa esa bolsita miren en color verdecito una tommy help figure su correo es así solamente un compartimento y sale a 22 dólares qué bella todavía está esta aquí está bonita sale a 43 dólares con sus gs de la marca guies y aquí hay una que se me hizo bonita va a ser 9 west esta es de 20 dólares súper barata cierra el centro dos compartimentos con botón a los lados todo está bello mis amigas la mochilita en pequeño casi como la que les acabé de enseñar al otro lado en blanco también y éstas ya se las enseñó el otro día miren la mamá de que ya no hay es la mamá de la que les mostré hace ratito 40 dólares por ésta y estaba a tener creo que cierra el centro y un compartimento ahí otro ahí y este de ahí está hermosa también vueltecita para la mamá hay que bella presa original de ella 228 dólares miren está también está hermosa 23 dólares por ella cierran la parte de arriba y su correa es angosta 23 dolaritos aquí hay una 20 dólares se me figura como que es marca grassy por la etiquetita que tiene y si lo es cierran la parte de arriba esta aldo está bien hermosa miren eso cierra el centro un compartimento a cada lado 35 dólares por ella y aquí tienen otra aldo con botón al centro esta salió a 35 dólares tiene su correa ancha con el nombrecito escrito en todas partes está bien diferente náutica de 16 dólares súper barata su correa es así y tiene el nombrecito en la parte de frente y tiene su compartimento y miren esta de mickey mouse 13 dólares por ella cierre en la parte de arriba y es así le encontré a mini en 13 dólares también cierran la parte de arriba qué bonita que dice en la parte trasera dani danielle nico las hace mis amigas y andamos en los zapatos vamos a darle una revisadita ok miren aquí tienen estas en tamaño 7 son de la marca didas bien diferentes estas salen al bajo precio de 25 dólares están bien diferentes estos también están muy bonitos son de la marca a mi campeón para la persona que me pidió a mi campeón ahí están estos son en tamaño 5 y salen en 14 dólares miren ese detalle y como les digo todo el tiempo súper cómodos de la parte de adentro van a sentir como que andan caminando en las nubes si están comodísimos ahí tienen que es en verde que ya los conocemos y luego tienes en todo blanco por 30 dólares tienen como poquita plataforma estas de la marca puma también están bonitas 17 dólares por ellas miren unos huarachitos para mi mami 20 dólares por estos de la marca pack así le gustan a ella y esta marca también se siente que está comodísima algo en blanco que son white mt 15 dólares por ellos y aquí están estos que se me hicieron bonitos son de la marca nine west déjenos acomodo a ver si entendemos este rompecabezas esperen ok listo se ocupaban dos manos salen a 27 dólares miren qué bonitos el material es así están bellos chauvens llegaron a 100 rosadito verdad y miren aquí los tienen en este color 33 dólares en 7 y medio este color está llegando bastante en diferentes cosas en bolsitas y en zapatos 30 dólares por estos y la marca son bear traps igual otra marca que es muy cómoda miren estos de la marca yus polo súper livianitos 20 dólares en 7 y medio tiene todos esos bellos colores mañana mis amigas les puedo decir que fue lo que se rebajó aquí en ross esta semana ok como el día de hoy mucha gente no trabaja nos hicieron las rebajas puede ser que en la tienda de ustedes sí 40 dólares por estos pumas son así son 7 y medio y están bien diferentes son bonitos verdad miren otros bien bonitos de la marca puma 40 dólares es lo que están pidiendo por ellos son en 7 y medio qué colores están hermosos verdad me encantaron también a ver en la parte de abajo que tienen muchos zapatitos algunos de hombre estos náutica no recuerdo si ya los miramos o no son en color verde con blanco 23 dólares por ellos y tienen estas que son chanclitas la marca no la conozco pero salen a 9 dólares es toda plástica unos rbx en 20 dólares y estos son de hombre en tamaño 10 tienen unas bellezas de kate spade están un poquito sucios en 9 y medio son de 80 dólares pero están bien bonitos chanclitas en tamaño 7 miren eso 20 dólares es lo que nos están pidiendo por ellas miren en la sección de chanclitas ahí tienen más de la marca puma en tamaño 7 como las que miramos en la sección de bolsas también sigo mirando unas floreaditas y quiero saber qué marcas son aquí las tienen miren son de la marca 10 es toda plástica y salen a 10 dólares son así bien bonitas están bien para ahorita para el verano unos adidas en 9 y medio salen a 40 dólares son así y esas pantuflas están bonitas de la marca Jessica Simpson se siente que van a estar comodísimas 13 dólares por ellas disculpen el vidrio todo rayado pero les quiero enseñar relojitos de hombre nada más que ya saben que aquí no se alcanza a mirar el precio si les gusta alguno nada más díganme y podemos preguntar el precio de ellos les voy a acercar más la cámara y les voy a poner música y 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 ando en la sección de sabana ya le di la vuelta y no encontré que fue lo que se está rebajando esta semana así que mañana nos vamos a dar cuenta y 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 la mayoría del tiempo son 100% algodón nautica 35 dólares en tamaño king igual 100% algodón miren este color bonito 100% premium algodón 40 dólares una juzzi couture 20 dólares en floreadito tamaño queen lacoste 35 por esa en tamaño queen un color cremita como que se le va a ir a todo miren este es como un blanco pero tirándole como a verdoso 35 dólares si alcanzan a ver es en tamaño queen y aquí tienen otras lacoste en 35 dólares en azulito tamaño queen en gris 35 dólares también tamaño queen y este es de 30 dólares la marca es beck matt miren el cuadrito de hello kitty 7 dólares por el ay que bonito y esta que está atrás es de la marca chaps 20 dólares en tamaño queen de la marca carl angerfield 30 dólares en tamaño queen vienen las dos fundas de almohadas y las dos sábanas está muy bonito el color las almohaditas decorativas casi casi quiero decir que esta semana le va a haber tocado a las cosas de casa pero hasta mañana 18 dólares por esas en rosadita esta está bien bonita ahí tienen unas en color verde ay esta le encantarían a mi nena segurísima de que le encantarían estas son 20 dólares por dos almohaditas están bien suavecitas y aquí están los edredones este es full o queen sale a 65 dólares de la marca lacoste su camita se mirará así que bonita verdad está en todo blanco de nicole miller es un color cremita 50 dólares por esta se siente rico el material saben lo que tengo que comprar miren unas de true religion no había mirado a true religion aquí 50 dólares por estas y son así que bonita les decía que tengo que comprar unas de bambú a lo que he escuchado lo mantiene uno súper fresco en tiempo de calor 60 dólares por la náutica y es así y esta de juicy couture súper suavecita esta está perfecta para el invierno 50 dólares y es tamaño full o queen esta bella también tienen bastante de steam madden en 45 dólares náutica en tamaño twin 40 dólares por esta ok vamos a revisar otras secciones de la tienda y luego nos vamos 50 por estas son 10 piezas no se alcance a mirar por el brillo verdad está muy bonita para terminar video vamos a mirar algunas de las blusitas que tienen aquí al frente tienen de calvin en 20 dólares estas parece que las tienen en todos los tamaños sin manguita y otra de la marca calvin esta las tienen en mediano y grande esta bella esta también me gusta de aquí sale a 20 también tkny en 18 y esta la tienen en diferente color así esta creo que ya la conocemos verdad de 20 dólares de más la marca calvin también tela que estira en tamaño grande miren por aquí estaban otras que me gustaron estos saquitos de 35 dólares son de la marca los tienen así y luego los tienen así están bien bonitos este lo tienen del chico al grande y este parece que solo un extra grande y en tamaño mediano de este lado tienen las blusitas miren esta de la marca tkny en color navy blue sale a 20 dólares este es tamaño mediano y tienen estas de tkny que se me hicieron bonitas también por 20 dólares este es así para la oficina esta que es su manguita es así esa es la marca y sale a 14 dólares de esta marca en 14 también nine west en mediano que bonita esta seducita 13 dólares por esta y parece que la marca es olivia algo cabalini de 13 dólares esta como que tiene cinturita de cabalini en 13 dólares 15 por marker new york tela fresquísima y esta es de 9 dólares miren aquí miren aquí tienen los pantaloncitos este sale a 17 dólares y la marca de él es calligraphy en tamaño pequeño 18 dólares por este creo que es la misma marca este va a ser corto y aquí tienen este que viene siendo de 16 dólares este es amplio tela fresquísima y tienen otro de esta marca rafaela 17 dólares por este este es en tamaño 8 y luego aquí tienen uno en tamaño grande se siente como un manta algo así luego otro en 20 dólares este es mark of new york creo que estos ya son como en tamaño grande este va a ser un poquito más corto y también creo que es mark of new york y sale a 18 dólares de 16 dólares este y la marca es esa que bonito todo bueno mis amigas creo que aquí las voy a dejar que el eterno me las bendiga gracias por haberme acompañado ya saben que si quieren algo pídanlo y aquí vamos a andar mañana ok hasta la próxima adiós y 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 estoy esperando en línea y miren tienen aquí los audífonos esta marca es muy buena marca estos vienen saliendo a 30 dólares dice que son wireless son inalámbricos y hands free no van a ocupar las manos para nada mis amigas aquí tienen otros 15 dólares por estos una bocinita esta sale a 13 dólares y estos que les digo que es muy buena marca también creo que son inalámbricos son de 30 dólares esta marca es buenísima ahí tienen otros en 20 dólares son así miren aquí tienen unos ya rebajados a 24 dólares de cuánto les dije que eran estos vamos a regresarle eran de 30 así que ya es una buena rebajadita otros rebajados a 10 dólares y estos eran de 15 anteriores las bocinitas de esta marca 20 dólares por esta tienen esta otra en 20 dólares en 20 dólares fijo , los 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 los